Bueno, estamos ya unos cuantos, hemos dado dos minutos de cortesía, son las 5 y 2, así que vamos a comenzar. Bienvenidos a la sesión informativa sobre becas del Ministerio de Universidades y Fulbright para realización de estudios de máster en Estados Unidos para el curso 21-22. Mi nombre es Sandra Gómez, soy asesora académica de Education USA en la Comisión Fulbright y me acompaña también Verónica Bieber, adjunto del programa del programa español de las becas dentro de la comisión. La estructura de la sesión de hoy, la que vamos a seguir más que nada, se va a centrar primero en una introducción, un poquito una visión general sobre los estudios de posgrado en Estados Unidos, de forma muy breve, y luego nos centraremos en lo que es el núcleo de la sesión de hoy, que es la convocatoria actual de la beca de realización de estudios de máster. La sesión está siendo grabada, por lo que tendréis luego acceso posteriormente a ella en YouTube, si así lo deseáis. Y por último, también indicaros que estaremos monitorizando la opción o la sección de preguntas y respuestas para vuestras preguntas. Así que, en vez de utilizar el chat, si no os importa, por favor enviarlas directamente a través de esa sección de preguntas y respuestas, de esa forma las tenemos todas en el mismo sitio y luego es más fácil seguirlas. Pues bueno, eso es así un poco a modo de introducción y como os decía, vamos a comenzar primero por, si me deja pasar correctamente, sí, por una visión general de lo que son los estudios de posgrado en Estados Unidos y el por qué existen estas becas y el por qué se ha convertido en los últimos años en una de las opciones, por así decirlo, más atractivas, interesantes, etc. Algo que caracteriza sobre todo al sistema estadounidense es la variedad, es decir, por qué atrae sobre todo muchísimos estudiantes internacionales para realizar estudios de posgrado. Como digo, por esa variedad y por las múltiples opciones a las que se pueden acceder a nivel de estudios de posgrado. Contamos en Estados Unidos con más de mil universidades acreditadas para impartir programas de posgrado, la sesión de hoy se centra en estudios de máster, pero tanto a nivel de estudios de máster como de doctorado. ¿En qué se traduce esta variedad? Se traduce en posibilidad de líneas de investigación, se traduce en recursos, en especializaciones, es decir, la opción, que es una de las más atractivas de los programas de posgrado estadounidenses, verdaderamente de establecer una línea de trabajo que se ajuste a lo que luego sean tus objetivos, ya sea profesionales, académicos, etc. Por lo que esto es uno de los puntos por los que muchas personas como vosotros y estudiantes internacionales de todo el mundo tienen este objetivo y este deseo de estudiar allí. ¿En qué se traduce luego esa variedad de instituciones, esa variedad de programas? Pues junto a todo eso que caracteriza al sistema estadounidense también se encuentra por un lado el prestigio de las instituciones, como sabéis, y muy conectado con ello, las instalaciones y los recursos que estas instituciones ofrecen, que se encuentran verdaderamente entre los mejores del mundo. El profesorado, como sabéis, está altamente especializado y además se trata de profesores con un prestigio internacional, muy reconocidos en el campo y que luego además os pueden servir no solo como mentores, sino también como una figura que os va a acompañar a lo largo de vuestra carrera profesional o académica. Esa es una relación, ¿no? La de estudiante-mentor que se fomenta mucho en el sistema estadounidense y desde luego algo que enriquece en gran medida esa experiencia. En cuanto a los recursos, pues como decía, por un lado están los recursos económicos, en cuanto a graduate funding, del que hablaremos, etc. Pero también se trata sobre todo de los recursos de las propias universidades, como he mencionado antes. Fondos bibliotecarios verdaderamente infinitos, casi en muchos casos. Espacios de trabajo, centros especialmente dedicados dentro de los campuses, pues van a cubrir diferentes necesidades, especialmente cuando se trata de estudiantes de posgrado, ya os digo, writing centers, teaching centers, career centers, por supuesto, international student centers. Es decir, toda una serie, una infraestructura y una serie de servicios universitarios que están ahí pensados para un poco enriquecer de la mejor forma posible la experiencia académica de los estudiantes de aquellas universidades. Eso por un lado en cuanto al, por así decirlo, el ambiente en el que nos vamos a encontrar. En cuanto a lo que es la experiencia académica en sí misma, como he dicho antes, esa variedad es una de las que se caracteriza al sistema en mayor medida y se traduce en interdisciplinariedad y en flexibilidad a la hora, pues bueno, dentro de los programas de posgrado, ser capaz de perfilar tu línea de trabajo propia o también la flexibilidad a la hora de combinar quizás una disciplina con otra. Esto es algo que caracteriza mucho a los programas especialmente de posgrado en Estados Unidos. Se traduce también en que hay asignaturas enormemente específicas y la opción de trabajar verdaderamente en aquello que te interesa, pero al mismo tiempo de ampliar tus miras y de exponerte a otros campos dentro de tu propia disciplina o a otras formas de trabajar. Y esto me llega al siguiente punto, la idea del experiential learning. Es decir, no se va a tratar de un modo de aprendizaje basado solamente en lo que es la tradicional clase magistral o los exámenes, sino que se va a fomentar mucho, independientemente del campo, lo que es una aproximación a la enseñanza basada en la experiencia, que tengáis oportunidades, pues bueno, de meteros en el campo a través de conferencias, a través de trabajo de laboratorio, si es el caso, a través de trabajo de campo, de investigación. Se fomenta mucho este tipo de actividades, incluso también a través de la opción de internships, de prácticas. Este énfasis en la experiencia prácticas se traduce incluso dentro o tiene lugar incluso dentro de los propios departamentos. En algunos casos, dependiendo de los programas, tendréis acceso a oportunidades docentes y oportunidades de investigación a través de assistantships, por lo que ganaríais experiencia docente trabajando con alumnos de grado, diseñando clases o trabajando con profesores que llevan la clase, esa experiencia de trabajo directamente, perdonad, con el alumno, es muy positiva y de igual forma en investigación. Trabajar directamente con profesores, en proyectos propios, es algo que realmente se fomenta mucho. Esto me lleva a los dos últimos puntos, el desarrollo profesional y el networking. Es decir, no se trata solo de la experiencia académica que vivís, sino de cómo eso se convierte en una especie de stepping stone para vuestro desarrollo profesional futuro, para el que os entrenan, también como parte de esos programas. Hay muchísimo énfasis en los campus, en seminarios sobre la preparación de becas, sobre la preparación de ayuda para hablar en público, para presentar en conferencias y luego, por supuesto, para conectarte con colegas que tengan tus mismos intereses académicos, académicos y profesionales y esa red luego te la llevas más allá de lo que es los propios años de estudio. Por lo que me parece también un aspecto verdaderamente interesante. Como os decía, se traduce en que las universidades están pensadas para que esos dos, tres, dependiendo del tipo de programa, años que paséis allí, los exprimáis al máximo con todos los recursos necesarios para ello. He estado hablando hasta ahora de la vida académica, fundamentalmente, pero por supuesto, a nivel personal, es una experiencia que te cambia como ninguna otra porque abre tus vistas, por un lado te saca de tu zona de confort, y al mismo tiempo abre tus vistas a un mundo diferente, a una cultura diferente y luego te expones también a personas y a ideas de sitios muy diferentes porque si hay algo que caracteriza a los campus estadounidenses también es la internacionalización, por lo que vais a estar en contacto tanto con colegas estadounidenses como colegas de muchas otras partes del mundo. Pero en un campus estadounidense nunca os vais a aburrir, vais a tener una oferta completa de actividades, ya sean culturales, de ocio, etcétera, y pues bueno, exponerte una vez a ti mismo o a ti misma a ese mundo global, que ahora nos caracteriza y sobre todo el sacarte de tu zona de confort para demostrarte a ti mismo cómo puedes enfrentarte a situaciones que hasta ese momento no creías posibles. Entonces, en cuanto al valor económico, pues bueno, se trata obviamente, hablaremos más tarde de la dotación de esta beca en concreto y de las becas Fulbright, es una inversión en tu futuro y a cambio vas a obtener una educación que es reconocida a nivel internacional y que va a tener un impacto clave, ya os digo, tanto a nivel personal como profesional. Y opciones de becas, hay muchas, como las Fulbright que estamos aquí hablando, y por supuesto también las que ofrecen las propias universidades en Estados Unidos, que son compatibles. Os he mencionado antes las assistantships para trabajar como teaching assistants o research assistant, fellowships, ayudas para viajes, conferencias, todo esto también son ayudas que ofertan las propias universidades. ¿Cuál es el proceso? Hablaremos más, hablará más de un poquito de ello Verónica durante la presentación de la beca. Hay que tener en cuenta que esta beca requiere la presentación de una carta de admisión y que tendríais que haber hecho ya un proceso de búsqueda. Hablaremos más de un poquito de la línea temporal de esto. Requiere tiempo y requiere trabajo. Básicamente los puntos necesarios es el empezar con antelación si es posible, definir objetivos y buscar los programas acorde, y luego nadie conoce vuestro campo de estudios o vuestros objetivos como vosotros mismos. Por lo que es muy importante que llevéis a cabo ese proceso de búsqueda para familiarizaros con cuál es la oferta académica que hay en vuestro campo. Os dejo aquí en pantalla y luego os copiaré en la sección del chat una serie de buscadores que nosotros recomendamos. College Navigator, por ejemplo, Princeton Review Graduate Program Search, y luego dos puntos muy importantes. Las asociaciones profesionales especializadas tienden a tener programas de posgrado en su área, a través de las páginas web. Y por otro lado hay muchas instituciones de acreditación, la forma en la que se evalúan los programas de posgrado en Estados Unidos. Hay muchas instituciones que son específicas a campos concretos, por lo que hay que buscar también los listados de programas que esas instituciones de acreditación ofrecen. Y luego simplemente comentaros que tenemos en nuestra página web y luego os proporcionaré el enlace también un documento completo sobre el proceso de búsqueda, cómo llevarlo a cabo, qué criterios tener en cuenta, estrategias, etc. El proceso de admisión es global para las universidades estadounidenses y lo clave tenéis simplemente ahí un resumen de requisitos que también podéis ver aquí en esta diapositiva. Lo clave es identificar dentro de esa búsqueda de programa cuáles son los requisitos de aquellos programas que nos interesan, porque pueden variar de una universidad a otra. Aquí veis un listado genérico, en muchos casos son elementos comunes a casi todas las solicitudes, pero siempre es clave consultar aquellos específicos al programa en cuestión. Y esa información la vais a encontrar siempre en las páginas web de las universidades. Esto es una visión general y un poco atropellada, si me permitís la palabra. Si tenéis más preguntas, contactarnos. Somos el servicio de asesoría académica de EducationUSA dentro de la comisión Fulbright. Tenéis a través de nuestra página web el formulario de contacto y luego tenéis en nuestra página web toda una serie de recursos para resolver dudas que siempre os invitamos a consultar, porque muchas veces es incluso más rápido y la información es más inmediata que escribirnos. Por supuesto, cualquier duda, ahí nos tenéis. Que sepáis que también está en la página web y que tenéis, pues ya os digo, toda una serie de documentos pensados para ayudaros en este proceso. Y me he extendido más de lo que debía. Voy a dar la palabra a Vero. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Verónica y trabajo en la comisión Fulbright con los becarios españoles. Antes, durante y también después de la experiencia Fulbright en Estados Unidos. Entonces, si conseguís la beca, me vais a conocer muy bien en los próximos meses. Pues vamos a empezar hablando del programa Fulbright en general. Seguro que vosotros, pues ya, bueno, alguno ya igual nos conoce a través de algún amigo o algún conocido que ha tenido una beca o si no, igual simplemente hacen una búsqueda sobre oportunidades para estudiar en Estados Unidos, habéis entrado en nuestra web. Entonces, nada, que muchas gracias por vuestro interés y bienvenidos a la sesión. Vamos a empezar un poco por la historia del programa Fulbright. El programa Fulbright fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en 1946. Entonces, este año cumplimos 75 años y ya vamos a celebrar nuestro 75 aniversario. En el mundo, pues en aquella época, pues estaba pues todo el mundo recién salido de la Segunda Guerra Mundial y a instancias del senador J. William Fulbright, que de ahí viene el nombre, Fulbright con una sola L, pues decidieron crear este programa no solamente para estudios académicos en otros países, sino con el objetivo de mejorar el entendimiento entre las naciones a través de sus ciudadanos y también de fomentar la paz a través del intercambio intercultural. Pues siempre decimos que una beca Fulbright no es solo una experiencia académica, sino también una experiencia cultural y a todos los niveles. Hoy en día el programa Fulbright está presente en más de 160 países en todo el mundo y cuenta con más de 390.000 becarios. Entonces, hay muchas oportunidades para hacer networking y conocer a más gente pues de otros países que está haciendo o estudiando lo mismo. Hay comisiones binacionales en 52 países. Eso es como el caso de la comisión aquí en España. Quiero decir que es una comisión bilateral que gestiona becas tanto para españoles que se van a Estados Unidos como para estadounidenses que vienen aquí a España. Y la comisión es como una entidad que se ocupa de gestionar las becas. Y en otros más de 100 países, el programa Fulbright se administra a través de las embajadas de Estados Unidos en los países. Como podéis ver aquí en la diapositiva, hemos tenido varios becarios muy importantes. 60 becarios que han recibido el premio Nobel, 86 que han recibido el premio Pulitzer y 37 que han sido jefes de Estado o de gobierno. No os preocupéis que no hace falta que tengáis un Pulitzer o un Nobel para solicitar la beca. Pero en serio, todos estos becarios antes estuvieron en la misma situación en la cual os encontráis hoy en día. Que habían acabado la carrera, estaban buscando oportunidades para seguir en su línea de investigación o para trabajar, para ser profesor. Y al final, gracias a la beca Fulbright, consiguieron llegar a donde están hoy en día porque la beca les ayudó a exprimir su potencial. Sandra, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Pues el programa Fulbright en España. Nosotros, bueno, aquí en España el programa empezó un poco más tarde, en el año 1958. Depende de ambos gobiernos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos. También es el único programa de intercambio entre España y Estados Unidos avalado por los dos gobiernos. Cuenta con el patrocinio de ambos gobiernos y también del sector privado. En España, la comisión gestiona 15 programas distintos de becas para Fulbrighters españoles que se van a Estados Unidos y varios programas también para estadounidenses que quieren venir aquí a España. En los más de 60 años que llevamos hemos tenido a casi 6.000 becarios españoles en Estados Unidos que se han ido ahí para estudiar, investigar o incluso también para impartir clases. Hemos tenido a más de 4.000 becarios estadounidenses que han venido a España y 6 han recibido un premio Príncipe de Asturias. Como os he dicho la comisión Fulbright en España cuenta con financiación pública de los gobiernos de España y de Estados Unidos también de algunos gobiernos autonómicos de aquí en España y de unos patrocinadores privados que podéis ver aquí algunos ejemplos de algunas empresas, fundaciones y universidades que apoyan a las becas Fulbright. Pues Fulbright, bueno, nos gusta decir que la beca Fulbright es muchísimo más que una beca. ¿Qué nos hace diferentes? Pues el prestigio. Fulbright abre muchas puertas en Estados Unidos. Veréis, pues cuando estáis ahí con una beca Fulbright hay muchas oportunidades. Hay, pues, oportunidades para hacer networking, para hacer prácticas, para hacer cursos, para conocer a ex-becarios que están trabajando en el campo en el que tú quieras trabajar. Hay muchísimas oportunidades que organizan becarios Fulbright y ex-becarios para conocer y ayudar a todos entre todos. Una asesoría académica. La comisión Fulbright alberga el único centro oficial sobre estudios en Estados Unidos en España. Que eso es un recurso que, bueno, os ha contado un poco Sandra sobre la asesoría académica. Ellos, bueno, ellas os pueden ayudar si tenéis dudas sobre la búsqueda de universidades. Bueno, ya a estas alturas si vais a pedir esta beca tenéis que haber empezado ya el proceso, pero igual hay alguno aquí que todavía está pensando en solicitar la beca dentro de un año o dos años. Siempre podéis contar con la asesoría académica para ayudaros en la búsqueda de centros y de programas y también sobre algunos otros asuntos en Estados Unidos. Unas jornadas de orientación. Pues la comisión organiza unas jornadas de orientación presalida para todos los becarios que se van a Estados Unidos y las hacen a finales de junio principios de julio en las cuales pues hay sesiones para preparar los becarios para la estancia en Estados Unidos, para el viaje, el visado y también bueno, es otra oportunidad para conocer a más becarios españoles y también a la gente de la comisión. Y durante estas jornadas hacemos una cita en grupo para la gestión de visados en el consulado de Estados Unidos aquí en Madrid y bueno, otra ventaja que tiene la beca es que la comisión paga la gestión y el coste del visado bueno, para los becarios y para los que vayan con familiares acompañantes también viene incluido. Unos programas preacadémicos ya todo esto es una vez en Estados Unidos es bueno, son programas que organiza el programa Fulbright en Estados Unidos programas bueno, previas a la incorporación al centro en Estados Unidos y suelen ser de unos cuatro o cinco días en una universidad distinta a la que va a ir el becario en Estados Unidos donde hablan de la experiencia académica en Estados Unidos las diferencias cosas que hay que tener en cuenta en el aula en el plagio como matricularse de asignaturas pues la relación con el advisor en la universidad y varios temas y también es una oportunidad pues para también organizar actividades para conectar a Fulbrighters de varios países porque cuando os vais con una beca Fulbright no solo con los compañeros de aquí sino con una red de contactos internacional de becarios Fulbright también durante la estancia organizan unos enrichment seminars que son unos seminarios de cuatro o cinco días que suelen tratarse de una temática en concreto por ejemplo hace unos años hubo un seminario sobre el cambio climático no sé otra vez sobre la gestión de empresas o de organizaciones no gubernamentales hay seminarios sobre distintos temas pues que podrían ser de interés para cualquier persona también sobre la música sobre matemáticas son seminarios de unos días y el programa Fulbright cubre los desplazamientos y también los gastos de participación en todos los eventos pues una red de apoyo en Estados Unidos la experiencia Fulbright en Estados Unidos es una experiencia muy enriquecedora y muy divertida y tal pero claro que hay momentos en los que a lo mejor bueno quizás os sentís un poco solos o a lo mejor no sabéis cómo hacer pues un determinado trámite entonces pues en estos momentos siempre podéis contar con servicios de apoyo gestión y asesoría de la comisión aquí en España y también a través de una red de oficinas regionales en Estados Unidos todo eso antes durante y después de la beca y bueno después de la beca pues como os he dicho antes hay oportunidades para hacer networking tanto en Estados Unidos como aquí en España la comisión a veces organiza actividades y también la asociación de exbecarios es una asociación bastante activa que organiza networking hours con becarios pues a veces son eventos presenciales en varias ciudades de España y también bueno si queréis hacer conexiones virtuales hace un poco más de un año se lanzó una aplicación que se llama la Fulbrighter app que es como una red social como una especie de Facebook solo para becarios Fulbright pues ahora os vamos a enseñar nuestra página web que seguro que muchos ya la conocéis si habéis estado ahí alguna vez antes en Fulbright.es como podéis ver aquí en programas y convocatorias de becas pues están todas las becas que están abiertas ahora podéis ver las convocatorias que están en color naranja son las que están abiertas y las de próxima apertura están en gris pero bueno aquí en esta captura de pantalla pues ahora en este momento están estas cuatro abiertas pues pinchando sobre el recuadro el sistema os lleva a la pantalla resumen de cada convocatoria que luego os voy a enseñar también cómo es la pantalla resumen de esta beca de realización de máster y ahí tenéis más información muy completa y detallada en conócenos más hay un formulario para hacer consultas entonces si después de esta sesión pues os habéis quedado con algunas dudas podéis enviarnos vuestras consultas a través de este formulario al lado del formulario pues veis que está el calendario de sesiones informativas como la de hoy bueno pincháis ahí y podéis ver cuándo son las próximas sesiones informativas y para qué beca y luego al lado pues el blog si no habéis visto vuestro blog en nuestro blog está muy bien porque ahí es donde escriben muchos becarios FUBRE y nos cuentan sus experiencias tanto becarios americanos como becarios españoles y ahora pues aquí tenéis una captura de pantalla de bueno de un resumen de la convocatoria de realización de máster solo es un resumen y aquí recogemos las ideas principales sobre la convocatoria que solo mostramos una parte como podéis ver pues hay 12 becas para este máster pueden ser bueno solo únicamente son para estudios de máster o sea que no se admiten solicitudes para programas de certificados ni tampoco de doctorado solo de máster pueden ser en cualquier área y de hasta dos años son para irse ahora para el curso 2021-22 más abajo veis los requisitos de nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea o del espacio económico europeo y en todos los casos con residencia aquí en España licenciatura o estudios de grado ya finalizados con posterioridad al 1 de enero de 2017 y la nota media del expediente académica igual o superior a 7 puntos en la escala de 0 a 10 y como os ha comentado antes Sandra pues tenéis que haber solicitado ya la admisión para los estudios de máster en una institución de Estados Unidos o sea que no hace falta que tengáis la carta de admisión porque probablemente nadie la tenga todavía porque es muy pronto en el proceso pero sí que tenéis que haber solicitado la admisión y adjuntar algún tipo de prueba de que hayáis solicitado ya la admisión en al menos una universidad en Estados Unidos luego los documentos obligatorios pues además de los que os indica la solicitud el título del grado certificado de notas currículum etcétera hay que presentar dos cartas de referencia que bueno no se presentan ahora mismo sino se presentarán más adelante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de candidatos que han superado la primera fase de la selección o sea que toda la gente que ha pasado la primera fase tiene que solicitar dos cartas de referencia y los que van a escribir las cartas las pueden hacer a través de nuestra web fulbright.es eso este año puede ser para principios de abril más o menos pero ya os notificaremos la carta de admisión como os acabo de decir ahora mismo no la tenéis todavía que es muy pronto pero si más adelante la necesitamos y la tenéis que enviar en el plazo de dos días hábiles desde la notificación de haber sido seleccionado como candidato finalista entonces si llegáis hasta ese punto y tras la entrevista personal tenéis que enviar la carta de admisión que podría ser en mayo bueno así que podemos ver la duración de la beca la duración del primer año bueno es de 12 meses pero luego se puede renovar la beca por un segundo periodo de otros 12 meses como máximo el periodo de disfrute es durante este curso y en función de la programación de las universidades que hay universidades que empiezan a finales de julio y luego hay otras que igual hasta principios de septiembre no empiezan en el programa la dotación de la beca pues esto es fundamental como os ha comentado antes Sandra igual tenéis que buscar financiación a través de la universidad porque en este caso pues esta beca ofrece hasta 20.000 euros de gastos de matrícula y tasas académicas y en algunas universidades en Estados Unidos bueno esto si puede cubrir la matrícula pero en otras como de las más bueno las universidades privadas tipo Columbia NYU a lo mejor ni siquiera cubre la mitad pero no os preocupéis hay muchas posibilidades y muchas universidades ofrecen becas complementarias pero es algo que tenéis que tener en cuenta y hablar con la universidad también ofrece un estipendio mensual de 2.220 euros es el mismo estipendio para todo el país gastos de viaje de ida y vuelta de 1.500 euros y un seguro de enfermedad y accidentes luego en el calendario de proceso de selección pues aquí es donde hacemos la comunicación a preseleccionados entrevistados eso todavía no está actualizado porque algunas de las fechas todavía no están fijadas en observaciones como os he comentado antes los solicitantes bueno tenéis que gestionar vuestro propio acceso a la universidad para obtener la reserva de plaza para el año académico 2021-22 porque como os ha dicho Sandra pues requiere de mucho tiempo de antelación para poder hacer todo el proceso aunque las universidades en Estados Unidos pues algunas abren el proceso de selección hasta 10 meses antes de empezar el programa entonces requiere de mucho tiempo de planificación aquí también tenéis un enlace a la solicitud electrónica en la web del ministerio que para esta primera fase tenéis que hacer la solicitud allí los documentos para descargar si no los habéis visto está ahí la convocatoria recomendamos que la tengáis aquí cerca mientras rellenáis la solicitud porque explica con mucho detalle los requisitos y los documentos obligatorios también las preguntas frecuentes en echarles un vistazo también pues toca muchos temas dudas sobre la titulación los exámenes de inglés la presentación de la solicitud sobre la beca duración dotaciones el proceso de selección el visado etcétera y si no encontráis ahí las respuestas a vuestras preguntas siempre nos podéis escribir bueno pues ahora en la siguiente diapositiva tenemos las fechas clave de la convocatoria pues como sabéis pues abrió el 15 de enero y está abierta hasta el 5 de febrero para la presentación de solicitudes a través de la sede electrónica del ministerio de universidades de febrero a marzo subsanación de errores de la solicitud y luego de marzo a abril es cuando empezamos a hacer la evaluación de solicitudes de abril a mayo haremos las entrevistas personales todavía no se sabe si van a ser presenciales o online y en mayo dos días después de la entrevista hay que entregar la carta de admisión en junio ya tenemos la orientación y gestión de visados y a partir de julio de 2021 incorporación al centro en Estados Unidos entonces aquí tenéis un resumen de las fechas así más importantes también hemos incluido en esta diapositiva sobre las diferencias entre esta convocatoria la de realización de máster y ampliación de estudios o sea que pensamos que igual hay mucha gente aquí que está pensando en solicitar las dos o no sabe pues cuál de las dos es mejor en su caso pues aquí pues hay algunas diferencias así de las más importantes bueno también puedes encontrar más información en nuestro cuadro comparativo de becas de postgrado que tenéis un enlace ahí abajo pero algunas de las cosas así más importantes es que esta beca de realización de máster con el ministerio es para este curso académico 2021-22 o sea que es para empezar el programa este verano y ampliación de estudios como nosotros os ayudamos a tramitar la admisión en las universidades es pues para dentro es pues para dentro de un año para el curso 2022-23 los dos están abiertas a todos los campos de estudio pero esta es solo para esta de realización de máster es solo para estudios de máster mientras ampliación de estudios es para máster y doctorado para esta beca pues como ya os hemos dicho tenéis que enviar una carta de admisión pero en ampliación de estudios porque nosotros ayudamos con la gestión en las universidades y las diferencias también entre la matrícula y las tasas académicas bueno pues ahora en la siguiente diapositiva pues queríamos compartir algunas webs útiles pues tanto para el proceso de admisión ahora en universidades como para bueno los que igual estáis pensando en solicitar la beca para dentro de un año porque a lo mejor si ya habéis empezado ya conocéis estas páginas o igual no pues hazlo TOEFL IELTS el examen de Duolingo el GRE que es la prueba de acceso a programas de posgrado en Estados Unidos que ahí tenéis más información y si tenéis que apuntaros al examen podéis encontrar centros examinadores ahí y también creo que ahora todavía existe la posibilidad de hacer el examen online el GMAT que es únicamente para estudios de MBA y de cosas de administración y gestión y luego algunos buscadores de programas de posgrado por especialidad y nada dejaros aquí también nuestras redes sociales de la comisión Fulbright aquí publicamos información sobre las convocatorias que están abiertas las que están a punto de abrir también hablamos de experiencias de becarios Fulbright actuales y ex-becarios y nada pues estamos en Facebook en Twitter Instagram también en YouTube y tenemos el blog del que os he hablado antes entonces nada muchísimas gracias por estar aquí por vuestro interés por vuestra intención de vuestra atención perdón y nada espero que os haya resultado útil e interesante esta sesión y ya se abre el turno de preguntas vamos a comenzar el turno de preguntas entonces por favor idlas remitiendo a través de la sección de preguntas y respuestas para que las tengamos todas como os comentaba al principio en la misma sección y podamos seguirlas más fácilmente la primera de ellas era si existe algún tipo de programa de prácticas para profesores de español sería el programa de lectores de español la convocatoria de este año se habría para el próximo año se habría cerrado ya pero se publicará próximamente en otoño de este año que sería ya para el 22 23 la información la podéis encontrar en la página web en este caso la beca que nos centra hoy y la de ampliación de estudios es solo para para la realización de estudios de posgrado vale y tenemos otra pregunta aquí se puede solicitar la beca estando en el último año del grado para esta convocatoria no se puede solicitar estando en el último año del grado hay que tener el grado bueno el título del grado ya entonces bueno la siguiente pregunta que otra beca se puede solicitar como último año para cursar más el año que viene sería la de ampliación de estudios y bueno si quisieras solicitar esta beca pues efectivamente tendrías que hacer pues un año sabático entre el grado y el máster antes de empezar ten en cuenta también no obstante que bueno o sea puedes utilizar ese año que es en el que gestionas las las solicitudes de admisión con la comisión puedes utilizarlo también para para cursar un máster aquí o en otro país de Europa es decir siempre que no sea un máster en Estados Unidos si no me equivoco Verónica pueden también utilizar ese año intermedio para para hacer otro tipo de estudios experiencia laboral etcétera pero mucha gente pues como has dicho hace otro máster aquí en España o en otro país o aprovecha para hacer prácticas en este año así intermedio que no va a ser un año perdido es lo que intentamos transmitiros vais a estar muy ocupados la siguiente pregunta nos dice si estoy cursando actualmente un máster en España ¿qué nota de expediente media se tendrá en cuenta para cumplir los requisitos? ¿la de grado o la de máster? sería la nota de grado esta es la que se tiene en cuenta de cara al requisito de la nota media vale siguiente pregunta ¿cómo se solicita la beca de ampliación de estudios? también a través del ministerio la beca de ampliación de estudios la financiamos directamente desde la comisión Fulbright y llevamos el proceso de selección y el proceso de solicitud a través de nuestra página entonces en fulbright.es ¿se puede solicitar ampliación de estudios para máster teniendo ya otro máster? sí siempre que ese máster no haya sido realizado ese máster previo no haya sido realizado en Estados Unidos no importa en absoluto que la beca sea para un segundo máster vale ¿se puede solicitar la beca habiendo acabado estudios de máster en España en 2019? en este caso a ver que en una convocatoria si no me equivoco es pues a ver si has acabado a partir de 2017 entonces sí sí que podrías en el apartado 1.2 importancia del máster de la memoria me da la sensación de que 1.2.1 1.2 1.2.3 son muy parecidos justificar la importancia del máster en sí mismo es difícil de separar de la importancia para mi desarrollo académico futuro profesional puede darnos más detalles sobre qué se nos pregunta realmente en cada uno de estos apartados en este caso depende un poco de la solicitud que haya establecido el ministerio a través de su electrónica pero en estos campos en los que tenéis que elaborar sobre la importancia del máster cómo va a contribuir a vuestro desarrollo académico etcétera plantearoslo como que es vuestro argumento para convencer al comité de selección que el proyecto de realizar este programa de postgrado es bien meditado sólido que va a tener un impacto muy significativo el porqué de este máster en concreto sed detallados impacto de cara a vuestro futuro profesional conexión con otra institución con la que queráis trabajar porque hay un profesor que va a ser mi advisor con el que quiero trabajar porque lleva a cabo la investigación que a mí me interesa seguir es decir se trata de presentar de forma muy sólida al comité de selección el porqué de este máster y qué impacto tendría qué impacto va a tener la beca en vuestro futuro profesional quizás pues bueno un poco por la forma en la que se segmenta en la solicitud os puede llevar a tener que partirlo un poco pero esta es la idea global que este tipo de preguntas quieren transmitir o quieren que expreséis Siguiente pregunta bueno gracias por el webinar de nada un placer y quien evalúa nuestras solicitudes Fulbright o el ministerio que hace que una solicitud sea muy buena pues en cuanto a la evaluación nosotros hacemos una bueno hacemos la evaluación desde la comisión el ministerio hace como una primera evaluación para ver si cumple con requisito y luego llegan nosotros y hacemos preselección y la evaluación también de las entrevistas en las entrevistas y luego que hace que una solicitud sea muy buena como os ha comentado Sandra bueno con un proyecto muy sólido también bueno hay que cumplir con los requisitos que están en el resumen de la convocatoria también tener un poco de buena experiencia algo no sé experiencia académica profesional o sea que y por qué queréis estudiar por qué quieres estudiar el máster al que vas a solicitar admisión voy a saltar un segundo simplemente para que no se nos escape a una pregunta que ha llegado a través del chat por favor intentad recordar el mandarlas por respuestas y preguntas estoy estudiando un máster y querría realizar mis prácticas y o trabajo de fin de máster en Estados Unidos ¿saben si esta o alguna otra beca me valdría? sería en torno a septiembre octubre de este año 2021 en principio la comisión Fulbright no cuenta con becas para estancias de máster tienen que ser para la realización completa de la titulación por lo que esta esta beca no te valdría y dentro del catálogo de becas para españoles no existe ninguna específica para estancias de máster ya sea para prácticas o para la realización del trabajo si existe una ya a nivel doctoral cuando tienes que estar matriculado en el doctorado aquí en España pero no no a nivel de máster lo sentimos vale siguiente pregunta en el chat no en preguntas y respuestas ok estoy en el último año de carrera aún tengo posibilidad de hacer un máster en el curso en el curso 2021-22 como os he dicho antes bueno no podéis solicitar la beca de realización de máster si no habéis terminado el grado entonces en este caso si podría solicitar la beca de ampliación de estudios pero sería para hacer el máster en el curso 2022-2023 en el apartado en el apartado de méritos curriculares hay apartados en los que mis méritos no se adaptan a lo que pide Fulbright a pesar de tener valor debo incluirlos por ejemplo he realizado estancias en otras universidades como cursos de verano pero no con una beca de movilidad de colaboración tengo publicaciones en diferentes medios pero no son publicaciones académicas en este sentido también queda un poco a tu criterio ya que tú conoces bien tu perfil te recomendamos que incluyas aquello que crees que verdaderamente aporta peso a tu solicitud es decir si crees por ejemplo que esas publicaciones aunque no son estrictamente académicas tienen un valor que va a repercutir en la evaluación de tu solicitud incluyelas lo que pasa que por la forma en la que se evalúan y corréjeme aquí Verónica si es cierto que también tienen que en la medida de lo posible adaptarse a esos criterios que establece el ministerio no sé si tú tienes algún otro apunte sí y también eso yo creo que que si si tienen valor si si tú crees que es algo que aporta algo a la solicitud es importante sí incluir esas experiencias que exactamente que tenemos que ver los criterios del ministerio pero yo creo que si es algo importante que tiene que ver con el máster o los estudios que vayas a realizar pues sí adelante incluye en todo nosotros elegimos la universidad el máster que queramos sí para esta beca de realización de máster vosotros elegís la universidad bueno tenéis que hacer todo el proceso de admisión por vuestra cuenta con la universidad y para el máster pues en concreto el máster que se debe elegir en ampliación de estudios versus en realización de máster es el mismo no comprendo muy bien a qué se refiere la pregunta pero en ambas becas podéis elegir el máster que queráis es decir no hay un listado predeterminado de másters o programas de posgrado adscritos a Fulbright sino que las becas aceptan programas que sean acreditados a tiempo completo y presenciales entonces dentro de este criterio que es muy vasto podéis hacer esa búsqueda en el caso de en la beca del ministerio la admisión la tenéis que llevar vosotros a cabo hacer ese proceso de búsqueda esa solicitud de admisión en el caso de ampliación de estudios en la solicitud inicial no tenéis que presentar la carta como ya como ya hemos comentado sino simplemente elegir tres programas que os interesen a los que os gustaría solicitar luego cuando trabajamos ya con vosotros más adelante se crea un plan de admisiones definido con esos programas con otros que os puedan resultar de interés en base también a recomendaciones de la comisión y y se envían las solicitudes por lo que tenéis tenéis bastante bastante apertura de elección diría yo ya os digo que no hay un listado predeterminado de masters que tienen que que tienen que ir con full write siguiente pregunta en la beca de ampliación de estudios hay alguna nota media a ver no hay a ver nota media como por así decirlo pero sí en cuanto bueno cuando recibamos todas las solicitudes ya se fijará pues una nota de corte según las notas medias de todos los solicitantes que suele ser diferente para los candidatos a bueno a campos de letras y para los de ciencias y matemáticas aproximadamente la la aproximación que damos simplemente para que tengáis una idea pero insisto en que como como ha comentado mi compañera no está predeterminada sino que va a variar siempre de año en año es en torno a un ocho para ciencias ¿verdad? y un ocho y medio para ciencias sociales y humanidades insisto aproximadamente luego cada año dependiendo del conjunto de expedientes académicos que se reciban va a variar no me quedó claro lo de beca de máster la beca de ampliación de estudios por ejemplo si quisiera hacer el máster en el año académico 22-23 iría por la de ampliación yo estoy en último año de grado exacto así es para el curso 22-23 y estando en último año de grado puedes solicitar la de ampliación de estudios en esta convocatoria actual que está abierta hasta 14 de abril se te notificaría la condición de becaria de ser aceptada antes de verano y durante el curso 21-22 sería el periodo en el que tramitarías las solicitudes de admisión ya con el apoyo de la comisión y bueno voy a añadir también que si quisiera solicitar la beca de realización de máster bueno pues para esta convocatoria no para la de 2022-23 sí que podrías entonces si tienes que sea una universidad un máster en concreto pues a la que quieras acceder pues podrías tramitar la solicitud en agosto y luego solicitar la beca de realización de máster pues en enero de 2022 a ver siguiente pregunta habría algún problema con residir en Estados Unidos durante este año sabático a ver eso es que bueno a ver para la beca de realización de máster tenéis que residir aquí en España entonces sí y para ampliación de estudios creo que si no es un programa académico bueno igual tú lo sabes mejor que yo creo que hay un punto hay un punto en la convocatoria específico al respecto dejadme simplemente pero durante en las incompatibilidades permitidme consultarlo muy rápido para no para no contestaros en base a un estar recibiendo es una incompatibilidad para para ampliación de estudios estar residiendo estudiando o investigando en Estados Unidos durante el periodo comprendido entre la selección y la incorporación a Estados Unidos como becario es decir si se te comunica antes del verano y ese año intermedio estás antes de el comienzo de la beca estás recibiendo en Estados Unidos eso es una incompatibilidad por lo que no sería posible recibir durante ese año sabático allí a ver he visto que habéis puesto una web para certificación de Duolingo recomendáis ese o una oficial como TOEFL ahora mismo en las convocatorias estamos intentando dar toda la flexibilidad posible por la situación en la que nos encontramos por lo que para la solicitud de la beca y esto es en el caso de de ampliación de estudios se acepta TOEFL IELTS o Duolingo para esta beca para realización de estudios de máster no se requiere el certificado a nivel de inglés como tal ¿por qué? porque vosotros vais a presentar más tarde la carta de admisión de una universidad lo que supone ya que habréis cumplido con los requisitos de inglés que tenga esa universidad por lo que en este caso os tenéis que preocupar de cuál sea el examen que pida la universidad o las universidades mejor dicho a las que estéis enviando vuestras solicitudes de admisión generalmente Duolingo está cada vez más extendido pero como he dicho antes al comienzo es importante siempre consultar los requisitos específicos de cada programa en su página web ¿se puede optar a la beca Fullbright teniendo ya un máster en España o de otro país de la Unión Europea? por supuesto sin ningún problema de hecho hay mucha gente que ya teniendo un máster de aquí de España o de otro país solicita la beca o mucha gente que como en este año sabático por así decirlo hace otro máster aquí o en otro país fuera de la Unión Europea o incluso del mundo nos preguntan también ¿no es posible acabar el grado y acceder directamente al máster en Estados Unidos? relacionado con lo que mencionáis del año sabático yo soy alumna de tercero de periodismo y me gustaría hacer el máster en Estados Unidos tal y como en base a la timeline por así decirlo a la línea temporal de las becas no porque la beca de realización de estudios de máster requiere que hayas terminado ya el grado por lo que tendrías que solicitar una vez terminado en ese año intermedio y la beca de ampliación de estudio que puedes solicitar en cuarto requiere de ese año intermedio para el envío de las solicitudes por lo que en ambos casos tienes ese año entre medias pero ya os digo que no lo veáis como un handicap sino también como la oportunidad de un año de transición por así decirlo en el que podéis trabajar o podéis formaros en otras cuestiones yo creo que es hasta casi positivo el tener ese año intermedio si el máster inicia en junio es un problema a ver lo que pasa es que con todo bueno todo el calendario que tenemos a ver si diera tiempo a terminar la selección y preparar toda la documentación pues en principio no habría ningún problema lo que pasa es que claro que a ver que podemos decir que bueno depende un poco de cada año que igual este año todo termina un poco antes pero según lo que hemos visto en el pasado normalmente está todo pues bueno toda la gente se tiene que ir en julio o en agosto entonces si a ti te interesa un máster que empieza en junio es posible que no no puedas incorporarte a tiempo y yo pues casi te recomendaría también buscar otras opciones solicitar admisión en otro máster que empiece más tarde por si acaso si voy a terminar la carrera y me gustaría trabajar en Estados Unidos tendría algún tipo de programa que nos ayude a poder ir a Estados Unidos una vez acabada la carrera en este caso entiendo que la pregunta está relacionada con ir a Estados Unidos a trabajar no a estudiar las becas de la comisión Fulbright se centran en estudios en el ámbito de posgrado no tenemos estos estudios se pueden combinar con trabajo docente o trabajo de investigación dentro de la propia universidad o luego existe la opción del academic training que es el trabajar en el campo propio una vez finalizadas los estudios durante X meses es una especie de extensión que eso ya va caso por caso pero exclusivamente para ir a trabajar no las becas Fulbright son específicas para ir a estudiar en Estados Unidos y el visado con el que se va es para estudios a ver siguiente pregunta tener una nota de grado de por ejemplo 6,75 tendría también validez es que la nota media que pide la convocatoria es un 7 entonces lo siento pero en este caso no cuál es la edad promedio de becarios en España es un factor importante en la selección no hay una no hay una edad promedio como tal el factor por así decirlo que puede influir es que hay un requisito de antigüedad de título de grado pero no tiene por qué ir necesariamente ligado a la edad pero por ejemplo en el caso de la beca de realización de estudios de máster tiene que haberse obtenido el título dentro de un número concreto de años creo que es a partir de 2017 si no me equivoco y luego en el caso de ampliación de estudios el título tampoco puede ser más antiguo el título de grado me refiero no puede ser más antiguo de 4 o 5 años esa fecha en concreto siempre se especifica en cada convocatoria porque lógicamente va variando por lo que ya os digo no es un requisito de edad como tal sino que está más relacionado con la antigüedad del título de grado siguiente pregunta si se pide la beca de ampliación de estudios para un doctorado habría problema con haber cursado un máster en Estados Unidos es decir un título diferente al que solicito sí pues os voy a leer aquí desde la convocatoria una de las incompatibilidades es haber iniciado o realizado estudios de postgrado en Estados Unidos antes del comienzo de la beca entonces lo siento pero sí que es una incompatibilidad si el candidato no llega a la nota mínima de 7 sobre 10 en el grado existe alguna otra manera de que la candidatura puede seguir siendo considerada por ejemplo otros méritos colaboración en grupos de investigación cartas asociaciones lo lamentamos pero no ese es uno de los cumplimientos los requisitos de cumplimiento obligatorio en la candidatura en la primera evaluación se va a hacer la primera fase de selección se va a hacer en base en parte a esa nota mínima entonces el mínimo tiene que ser un 7 para que la candidatura prospere al menos en esa primera fase la última pregunta en mi caso quiero hacer un máster sobre creatividad en publicidad en mi aplicación a la universidad me piden currículum letter of intent etc de las cuales he hecho versiones muy creativas porque quiero mostrar mi potencial dentro del máster a través de estos documentos con la creatividad en la solicitud debería hacer hincapié en la creatividad dado que es esto mismo lo que quiero estudiar o sería contraproducente y es mejor si opto por la versión tradicional en esta pregunta entiendo que te refieres a la solicitud de la beca del ministerio o a la solicitud de la universidad bueno entiendo que es bueno para la beca del ministerio entonces en este caso a ver el formato digamos de de los escritos no sé no hay un formato así específico pero sí hay que explicar muy bien de qué se trata el máster qué vas a estudiar por qué quieres estudiar el máster allí yo creo que también es importante hablar de la creatividad porque si vas a hacer un máster sobre creatividad en publicidad pues igual dar algunos ejemplos de qué podrías hacer de qué quieres conseguir a través de este máster yo no creo que sería contraproducente yo creo que que está bien pues enseñar un poco esto y no sólo optar por la versión una versión tradicional sino también enseñar un poquito de creatividad bueno no sé si tú estás de acuerdo Sandra yo creo sí 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 desde luego yo creo que aconsejaría sobre todo equilibrio es decir asegurarte de que desde luego si es un elemento importante para ti y quieres que eso se transmita a través de esos documentos pero al mismo tiempo asegurándote que cumple con los requisitos que presenta la información necesaria etcétera es decir un equilibrio entre un poco lo que puede ser el requisito tradicional y ese esa expresión de creatividad que tú quieras darle también nos preguntan ¿hay alguna beca perdón ¿hay alguna alternativa al regreso al país de origen con la visa J1 para la beca de ampliación de estudios? no todos los becarios full right tienen lo que se llama el two year home residency requirement por el cual al tratarse de una beca binacional se pretende no se pretende se busca que el becario tras haber vivido la experiencia en Estados Unidos regrese al país de origen para traer y compartir ese aprendizaje esa experiencia que revierta en cierta forma en el país de origen por lo que es un requisito que se aplica a todas las becas full right también nos pregunta en caso de estar haciendo un doble máster el primer año cursando actualmente en España el siguiente para el curso para el año 2021-2022 habilitante en Estados Unidos ¿puedes solicitar la beca del ministerio? a ver solo podría solicitar la beca si los estudios acursan en Estados Unidos constituyen un programa de titulación de máster independiente en sí mismo es decir un título de máster en Estados Unidos que te va a dar pues un diploma y un título oficial de allí me vais a permitir disculpad que quería copiar los enlaces de la presentación en el chatbox y quiero hacerlo antes de que vayamos terminando si no te importa ver o continuar con las preguntas mientras yo lo hago si también nos preguntan ¿y cómo funciona este 2-year home residency requirement si estamos en medio de un doctorado? a ver lo de la regla de los 2 años es algo que tenéis que cumplir después de terminar el programa de estudios en Estados Unidos o sea que si estáis haciendo un doctorado de 5 años no tenéis que empezar con la regla de los 2 años hasta después de terminar el doctorado en Estados Unidos también bueno esta regla de los 2 años no a ver en el caso de uno que quiera hacer el máster y luego seguir haciendo un PhD pues sí que os permite seguir en Estados Unidos con un visado de estudios lo que no permite es solicitar un visado no inmigrante o un permiso de trabajo hasta después de cumplir con estos 2 años fuera de Estados Unidos en el país de residencia y la beca del ministerio contempla internships o prácticas en Estados Unidos qué pasa si recibes una pequeña ayuda por la empresa sí como hemos hablado antes creo que lo ha comentado Sandra al principio de su presentación que sí que hay muchas oportunidades para hacer prácticas y justo con esta beca con el visado tenéis la posibilidad de hacer lo que se llama un post degree o pre degree academic training que son básicamente prácticas se puede hacer prácticas durante el máster que pueden ser máximo de 20 horas a la semana o también después de terminar puedes estar en un determinado tiempo en Estados Unidos después del máster haciendo prácticas y qué pasa si recibes una pequeña ayuda por la empresa bueno eso bueno está en la convocatoria hay más información sobre eso pero en algunos casos pues hay que ajustar el estipendio mensual y bueno también mencionar que si son prácticas si es un trabajo en el campus también está permitido que mucha gente hace pues de TA-ship o RA-ship como haciendo de investigación o apoyando a profesores en el aula y pues a cambio de bueno de un estipendio mensual y para una solicitud de beca de doctorado se seguiría considerando la nota de expediente de grado sí siempre siempre se considera la nota del expediente de grado la nota media la última que yo veo es la de la nota de expediente de grado y parece que en el chat ya no nos queda nada lo que veréis ahora todos son los últimos enlaces que os he copiado que he mencionado antes y aquí en pantalla tenéis las webs útiles que recomendamos sobre TOEFL IELTS Tuolingo GRE etcétera pues bueno a menos que haya alguna última duda que os surja recordad que tenéis nuestro formulario de contacto en la página web como os hemos indicado perfecto nos dan las gracias por el chat muchísimas gracias a vosotros por uniros a la sesión esperamos que haya ayudado a aclarar dudas y ya sabéis dónde encontrarnos a un clic en la página web y podéis consultarnos cualquier duda que os vaya surgiendo más adelante mucho ánimo con el proceso y con la solicitud y nada muchas gracias y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos finalizamos la sesión gracias a todos gracias 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 gracias